Good morning dear students, today we are talking about how to change uncountables to countable nouns. Uncountable nouns are from the things that we cannot count with numbers. They have no plural form. Queridos estudiantes, vamos a ver la anterior clase que fue no contables. Los no contables no podemos contar son cosas que no podemos contar. Estos no tienen forma plural. Example, salt, sal, good, madera, tea, té, wine, vino, sugar, azúcar, bread, pan, furniture, muebles, hair, pelo, money, dinero. How to change uncountables to countables? To transform the uncountables to countables, we must use units of measurement. Para transformar un no contable a contable, nosotros vamos a utilizar unidades de medida. Unit of measure, a pound of una libra de, a cup of una taza de, a glass of un vaso de, a jar of una jarra de, a liter of un litro de, a spoon of una cucharadita de, a can of una lata de, a bar of una barra de. We have some examples. A jar of juice, ok? A jar of juice could be a jar of water. Una jarra de jugo. Una jarra de agua, ok? Juice is uncountable now. Jugo es una palabra no contable. Cuando nosotros ponemos una unidad de medida, a jar of se transforma en contable. A spoon of salt, ok? A spoon of pepper, una cuchara de pimienta. A spoon of sugar, una cuchara de azúcar. A glass of water, un vaso de agua. A glass of juice, un vaso de jugo. A can of tuna, una lata de atún. A can of soda, una lata de soda. A bar of soup, una barra de jabón. A cup of tea, una taza de té. A cup of coffee, una taza de café. A pound of meat, una libra de carne. A liter of milk, un litro de leche. A liter of oil, un litro de aceite. That is all. Bye bye, students. A cup of coffee, un litro de leche. A cup of coffee, un litro de leche. A cup of coffee, un litro de leche. A cup of coffee, un litro de leche.